Hola ideadores, ¿os acordáis de las figuras de Bibi Craft que os enseñé hace poquito? Pues mirad, hoy las vamos a decorar en tres estilos. Más realista, con esténcil y decapado, y tipo scrap. ¿Qué os parecen? ¿Os gustan? Tres estilos muy diferentes para decorar nuestra Navidad, pero que pueden quedar preciosos. Ahora os enseño cómo se hace. ¡Vamos allá! Vamos a comenzar a pintar esta figurita, esta madera. Entonces, tenemos por una parte el arbolito, por otra parte el Papá Noel, y por otra parte el suelo. Le podríamos dar una imprimación primero para tapar el poro de la madera. Bueno, yo le he dado una lijadita con una lija, aunque está muy muy suave. Le podríamos dar imprimación, pero realmente no va a chupar tanta pintura, este tipo de madera. Así que he decidido pintarlo directamente con colores. Estas figuras las voy a pintar con los colores propios de la figura. A ver qué tal me quedan, a ver si consigo no fastidiarla. Entonces, simplemente cogemos nuestras pinturas, las mezclamos bien. Que yo normalmente las tengo ahí un tiempecito sin usar, y de la que la voy a usar tengo que mezclarla bien. Y vamos a coger pincelitos y comenzar a pintar nuestras figuras. La zona de las pestañitas donde va a ir encajada la pieza, de momento las vamos a dejar sin pintar. ¡Hola! ¿Estás por aquí pero todavía no te has suscrito? Pues te invito a que lo hagas. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse, el que está ahí abajo. Y darle también a la campanita en todas las notificaciones. Así, YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no te perderás nada. ¡Muchas gracias! El suelo lo he pintado verde como si fuera hierba porque ya le daremos luego otro toque. Y aquí pintaré también el otro lado. Lo bueno es que están las figuras marcadas por los dos lados, así que lo pintaré también por el otro lado. Lo voy a dejar secar bien y luego lo pintaré por el otro lado. El arbolito ya habéis visto que lo he pintado por los dos lados. Ya tenemos pintadas nuestras figuras por los dos lados. Ya sabéis que lo único que no les he pintado ha sido la base por no darle más volumen. Pero ahora le quiero dar algún detallito más. Entonces lo voy a sombrear un poco. Para eso primero voy a hacer un verde muy oscuro. Voy a coger... no me hace falta mucha cantidad. Pero es que para mezclar es más fácil con un poco de cantidad. Y voy a coger un poquito de negro. Entonces, ahora lo que necesitamos es agua y un pincel angular. Entonces mojamos el pincel angular. Yo lo voy a mojar bien para que queden las cerdas bien suaves. Y ahora escurrimos un poquito. Y lo que hacemos es montar la punta con el color que tenemos aquí. Y vamos a hacer así para que entre un poquito la pintura. Y ahora con esto vamos a hacer un sombreado. Lo voy a hacer por las partes de abajo de las ranas. A ver si lo veis. Lo veis como... Al final creo que lo voy a escurecer un poco más. Porque queda muy sutil. Bueno, no lo voy a dejar así que quede un poco más sutil. Queda muy sutil pero queda bonito. Cuando se os acaba, digamos, la carga de pintura. Pues cogeis un poco más y volvéis a extender. ¿Qué os parece? Bueno, yo os diré que me gusta tanto que le pensaba dar unas pequeñas líneas con este verde oliva. Como para marcar un poco más las líneas. Pero es que lo voy a dejar así porque tengo miedo de estropearlo. Entonces, esto lo dejamos por un lado. Por el otro lado. Voy a limpiar el pincel. Porque voy a hacer este mismo... Bueno, un sombreado muy parecido. En este Papá Noel. Pero solo con negro. Por estas zonas de aquí, que tienen que tener un poquito más de relieve. Donde se supone que haría sombra. ¿Qué os parece? Ha ganado vida, ¿verdad? Mirad cómo estaba antes y cómo está ahora. Pues le voy a dar también por el otro lado. Y si cuando estamos haciendo este sombreado nos pasamos en algún sitio, como siempre, cogemos una toallita húmeda y lo retiramos antes de que seque. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a intentar darle unos puntos de luz al Papá Noel. Entonces, tenemos las sombras por este lado. Pues por el otro lado, con una pintura, o sea, un bolígrafo o un rotulador blanco, le vamos a dar unos puntitos de luz, así. Bueno, la bola es blanca, pero... ¿Qué os parece? Con un par de cositas hemos mejorado mucho nuestra figura, ¿verdad? Y ahora simplemente quiero un detalle más. Y es que quiero el bigote y eso marcarlo bien. Entonces, voy a coger un rotulador negro y voy a repasar la marca por donde iba el bigote, el ojo. Y el gorro. Marco un poco más las rayas que estaban en la figurita al principio y que puedo haber tapado con la pintura. Bueno, ¿qué os parece nuestro Papá Noel? A mí me encanta cómo queda. Le voy a hacer el otro lado. Al repasar estas líneas también podemos disimular pequeñas imperfecciones que hayamos tenido porque nos hayamos salido. Y ahora ya tengo mis tres piezas preparadas y lo que tengo que hacer es barnizarlas. Y luego ya lo podré montar y le daré el último toque. Pues así es como va a quedar luego nuestro diorama, nuestro conjunto. Pero ya veis que tengo aquí preparada nieve casera artificial. Ya sabéis que la receta que a mí me gusta es la de Yolanda de Creados con Pasión. Me voy a tener que patrocinar o algo porque le hago mucha propaganda. Pero no, este vídeo lo patrocina ViviCraft. Entonces, ahora lo que voy a hacer primero va a ser poner nieve en la parte de abajo, en la parte del suelo. Porque va a ir Papá Noel pues por un paisaje nevado. La parte de abajo digamos que es la más fácil de poner la nieve. Lo único que tenemos que tener cuidado es de no tapar nuestros agujeritos para meter las otras maderas. La vamos a tapar del todo, pero he querido pintarla de verde antes por si en algún punto se ve el verde. Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner un poquito de nieve en la parte de arriba del árbol. Como es un poco difícil dejar pegada esta nieve cuando va, cuando está el árbol en vertical, lo voy a poner así en horizontal. Pondré primero un lado y luego el otro. Digo que es un poco difícil porque aunque se pega, pues digamos que con la gravedad se acaba cayendo si lo pongo de pie. Pero luego ya cuando se seque lo podré poner de pie sin ningún problema. Bueno, pues ya se ha secado toda la nieve. Y ahora lo primero que voy a hacer va a ser abrir bien el agujero. Porque si ha quedado algo de nieve o algo así, pues luego no voy a poder meter nuestras piezas. Y ahora con cuidadito coloco el árbol. Que si no llega bien a la base no se mete lo suficiente. Y coloco el papá noel. Y ya estaría. Lo podéis dejar así o pegar con pegamento. Yo de momento lo voy a dejar así porque así lo podré desmontar para guardarlo. Pero en principio ya estaría. Bueno, ahora vamos a hacer esta figura de aquí. Que tiene el reno, un árbol pequeño y estos dos arbolitos juntos. Entonces, vamos a comenzar pintándolo. Como antes le podemos echar una imprimación si queremos. Pero son unas piezas pequeñas y tampoco se va a notar tanto la diferencia entre la cantidad de pintura que absorbe con imprimación o sin imprimación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una cosa totalmente diferente es la de antes. La de antes era más realista y la de ahora va a ser totalmente surrealista, digamos. Estos de aquí los voy a pintar con una pintura en color blanco roto. Tiene que quedar bien cubierto. Así que si de la primera pasada no me queda bien cubierto, le daré luego otra capa. Y como antes lo pintaré por los dos lados. Este pequeñín lo voy a pintar con esta pintura de color azul bebé. Me da lo mismo que sea pintura acrílica que que sea pintura latiza. Lo que me importa es el color. Y para el reno voy a hacer una mezcla entre el azul y el blanco porque quiero un azul pero más clarito. Cuando estáis trabajando en bandejitas o en platos y tenéis que pintar dos caras o tenéis que os ha sobrado pintura que podéis usar después, lo que os recomiendo que hagáis es que tiréis, o sea que cojáis un film transparente, un plástico de cocina y forréis el sitio donde lo tenéis. Entonces se mantiene la pintura fresca hasta que la vayáis a usar. Bueno, voy a darles a estas cosas por los dos lados y otra capa al blanco para que quede bien blanco y volvemos. Bueno, pues aquí tengo mis piezas que están ya pintadas por los dos lados. El arbolito, el reno y la base que se me olvidó deciros que la he pintado de blanco. Solo por arriba porque esta no tiene sentido pintarla por abajo. Así que vamos a empezar a decorar primero los arbolitos. Les voy a hacer un stencil. Os voy a confesar que primero pensaba hacer un stencil con una pasta de relieve brillante que tenía, pero no la debí cerrar bien, la última vez también tenía mucho tiempo y estaba seca. Así que, plan B. Voy a hacer el stencil con otra cosa de brilli, brilli. Aquí lo voy a hacer con esta plantilla, que igual os suena, que la voy a poner así alrededor del árbol, que no se nota que es un árbol, pero me gusta mucho el motivo que tiene. Y voy a utilizar el color plata. Entonces voy a... Sabéis que me gusta hacer a mí los stencil con esponjitas de dedo de estas. Así que voy a hacerlo con esta. Cojo un poco, descargo. Y aquí tenemos nuestro arbolito. Y ahora voy a coger otra almohadita de estas. Y voy a hacerlo en estos árboles blancos con esta pintura metalizada azul. Para que vaya al contrario. Y aquí voy a usar esta otra plantilla, que es más grande. Pero el procedimiento es el mismo. Y así quedan los arbolitos. Yo creo que quedan muy monos. Luego, cuando se sequen, les haré lo mismo por el otro lado. Bueno, y ahora vamos a trabajar con el reno. Entonces, lo que voy a hacer va a ser hacer un decapado. Así que voy a buscar mi vela. Sabéis que la tengo por aquí de otras veces. Y voy a poner cera, pues un poco por todo el reno. Porque luego ya así miro más con la lija. Que no me salía la palabra, que tonta estoy. Miro luego a ver por dónde le voy a quitar. Para que no se me olvide, le voy a dar ya también por el otro lado. Entonces, ahora cojo una brocha limpia. Le quito estos restos de cera. Y como estoy trabajando toda esta pieza en azules, blancos, plateados. Pues le voy a dar por encima con blanco. Voy a usar el mismo blanco roto que usé para la base y para los pinos grandes. Así que ahora cojo y le doy a todo el ciervo. Y luego le daré por el otro lado. Le voy a dar solo una capa, ¿vale? Voy a intentar que esté bien cubriente, pero solo una capa. Que si no, luego me cuesta mucho hacer el decapado. Así. Y cuando seque, el otro lado. Ya se ha secado bien toda la pintura. Tenéis que mirar que esté bien seca. Y ahora vamos a hacer el decapado con una lija. La vamos a pasar por encima. Y quiero decapar bastante para dar un aspecto bastante desgastado. Así. Mirad. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Pues ahora ya solo nos queda barnizar tanto esta pieza, como la base, como los arbolitos que ya tengo aquí secos. Así que nada, lo barnizo y lo montamos. Una vez barnizado y seco, solo queda montarlo. Al igual que antes, voy a pasar por aquí el punzón o una cuchilla o algo para eliminar si me ha quedado algún resto de pintura o de barniz. Por la parte de abajo no le he hecho nada porque no se va a ver, pero bueno, que si queréis lo podéis pintar también. Mirad, el asunto es, ¿veis que esto está así como cerrado? Pues eso tengo que abrirlo. Y ahora ya pondré las piezas atrás, los árboles grandes. Como en el caso de antes, también lo podéis pegar con pegamento, pero yo lo voy a dejar simplemente montado para poderlo desmontar cuando se acabe la Navidad y guardarlo. Voy a hacer una cosa, voy a cortar un poco estas patitas para que entre un poco más, porque si no, me da a mí que no va a entrar. A ver. Lo voy a meter por esta parte de la pata delantera que encaja bien. Ahora. Y ahora aquí los árboles. Así. Mirad, qué chulo. A mí me encanta cómo queda ya vosotros. Uy, se le ha pegado aquí una cosa. ¿Qué os parece? Bueno, y ahora me queda este último diorama. Entonces, a ver cómo lo decoramos. Porque tengo muchas ideas, pero... A ver cómo lo hacemos. Este, yo creo que lo que voy a hacer va a ser decorarlo con papeles de decoupage, o sea, perdón, con papeles de scrap, cosas de scrap, para darle un toque así diferente. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser buscar papeles de scrap. Tengo estos dos papeles que son los que voy a usar con los dos arbolitos. Entonces, a ver... Lo que voy a hacer va a ser echar cola en el arbolito, extenderla y pegarlo en el papel. Lo pegamos bien. Y cuando esté seco, entonces voy a recortar con un bisturí, con una cuchilla afilada, todo el borde del árbol. Voy a retirar un poco la cola que sobra. Aquí hacemos lo mismo con el otro papel. Extender la cola bien hasta los extremos, que sobre todo en los extremos es donde debe de estar bien pegado. Vale. Lo ponemos aquí. Apretamos y dejamos secar. Y cuando esté seco, volveremos. Ya están pegados nuestros arbolitos, está bien pegado. Y ahora, como os comenté, lo que vamos a hacer va a ser con un bisturí afilado o con una cuchilla que esté bien afilada. Vamos a ir repasando el contorno de nuestras figuras. Como es papel, no hace falta que hagáis mucha fuerza, así que no... Para que no se estropee la punta y os aguante más todo el rato. También lo podríais hacer con unas tijeras, si fuerais hábiles, pero yo creo que es más fácil con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así queda nuestro arbolito. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro. Y luego pegaré también papel de decoupage igual por este otro lado. Bueno, y aquí tenemos las otras dos piezas. Lo que voy a hacer va a ser pintarlas. Esta de blanco y esta con un turquesa claro. Como veis, ya les he intentado dar una primera mano, pero utilicé una pintura blanca de muy mala calidad. Y vamos, que casi ni se nota. Así que vamos a darle con una de buena calidad. Y ahora vamos a hacer aquí una mezcla de blanco con un poquito de turquesa para pintar el reno. Bueno, aquí tengo como han quedado los árboles y el reno, que va a ser nuestra estrella. Entonces, como ya os dije, esto va a ser tipo scrap. Así que ahora le voy a poner algo de decoración más. Voy a ponerle también estas cintas de washi, que son también de BB Craft. Entonces, a ver. Lo que voy a hacer va a ser ponerlas como si fueran cintas de espumillón. Entonces, la voy a coger así y la voy a partir al medio con una tijera de formas. Y entonces la voy a poner así por el árbol y lo que sobre, pues igual que antes, lo cortaré con un cúter. Así le va a dar otro toque. He cogido esta, pues porque es un plateado azulado. Pero si queréis, le podemos poner alguna que se note un poco más. Vamos a ver. Vamos a poner también algo de esta. O esta, cuál os gusta más. Esta se ve más rosa. Creo que voy a poner esta. Bueno, y luego la otra parte de la cinta la voy a poner en el otro árbol. ¿Veis qué chulo queda? Pues ahora le voy a hacer a este lo mismo por el otro lado. Y voy a acabar de decorar este árbol por los dos lados. Bueno, ya tengo decorados con la cinta los dos. Y ahora le voy a poner pegatinas de estas de relieve. Pero antes los voy a poner aquí. Bueno, les he dicho que a la parte de abajo le he quitado el papel para que no ocupe tanto. Para que ahora entre bien aquí. Y los voy a poner aquí antes. Porque como van a ir unos solapando sobre el otro. Pues para no poner cosas con volumen donde molestan. Entonces así. Ahora que están los dos montados. Vamos a ponerles decoración. Si te gusta lo que estás viendo. Házmelo saber dándole al like. O incluso mejor. Déjame un comentario. Dime lo que te parece. Muchas gracias. Bueno, lo difícil con estas cosas es saber cuándo parar. Y yo creo que ya están súper chulos. Ahora vamos a por el ciervo. Al ciervo siempre me ha apetecido ponerle una cinta así, atravesada de este color azul. A ver qué tal queda. ¿Qué os parece? Puede quedar bonita. Luego le voy a poner. A ver qué tal le queda el ojo con esta piedra. O es un poco grande. Sí, es muy grande. Aquí le voy a pegar esta etiquetita que dice It's a Magical Time. Y se la voy a pegar. Y le vamos a poner aquí como si fuera un collarcito. ¿En qué color? En plateado o en azulito. En azulito que pega todo más. Y ahora le voy a decorar las puntitas de los cuernos. Y ya lo ponemos con el resto. Y ahora simplemente para acabar. Le voy a poner aquí en la base. Esto. Bueno, ¿qué os parece? Pues para ser tipo scrap yo creo que está bastante bien. Con mucho brilli brilli. Y así han quedado al final nuestras figuritas. Aquí tenemos al Papá Noel llevando su saco lleno de juguetes. Aquí el primer reno con el esténcil y el decapado. Más romántico. Y aquí el de scrap. Lleno de brillos. ¿Qué os parece? ¿Cuál os gusta más? Nos vemos pronto con más cosas. Y recordad que tenéis un descuento en BBCraft. Con el código que os voy a poner abajo. No os lo perdáis porque esta tienda tiene un montón de cosas. Hasta pronto ideadores.